Hola, ¿Cómo están? Yo soy su amigo y buen vecino del Dos Megas. Es un placer saludarlos, saludarlas. Llegó ya State of Play, martes, martes trece, martes trece, de septiembre del año dos mil veintidós. Y entonces, bueno, pues ya llega el el martes. Y comenzamos fuertecito. Comenzamos con Nintendo Direct, que mostró algunos juegos interesantes, entre ellos Breath of the Wild, ni cómo negarlo, lo evidente, que esa es la cuestión. Y pues bueno, me llamó mucho la atención del juego Octopath Traveler, que originalmente sale para PlayStation, para... ¡Wow! Es que estoy... ¡Wow! Que salió originalmente para Nintendo Switch y me parece que Wii U, o si se... Bueno, en fin. Para Xbox ahora saldrá para Nintendo Switch y para PlayStation, lo cual, pues, está bien, a quien no le parece, pero pues bueno, ni modo. Llega Tekken 8 de Bandai Namco. La verdad es que se ve genial. Este tipo de juegos deberían de ser los que más vistosos deberían de ser, porque no estás hablando de... Son mini sandbox, porque los escenarios y el peleador y todo eso se debe de ver ya fotorrealismo, o sea... Pero bueno, se ve increíble, me gustó, me encantó, estoy muy a gusto con todo esto. Sí está conectado el audio. No voy a estar ahí hablando lo tonto. Pero bueno, este... Llego a Tekken 8 de la mano de Bandai Namco, por lo que... Digo, yo siempre fui malísimo para estos juegos, desde el primero que llegué a jugar en un arcade, nunca lo entendí, lo quise jugar como... como un Street Fighter, pero pues no, no se puede. Entonces llega Tekken a PlayStation, va a ser multiplataforma, obviamente, pues espero. Sí, creo que sí, va a llegar a... Bandai Namco, van a sacar más este... más peleadores, DLCs, o sea... Digo, a quien le guste, pues que lo compre de a uno, pero que tome en cuenta que le van a sacar, le van a ir sacando este... jugadores y peleadores, ya no se van a desbloquear, eso ya no existe. Después viene para VR 2 Star Wars Aventuras al Límite de la Galaxia. Se podría pensar que este es el último showcase de PlayStation, pero no. En septiembre todavía falta lo que venga de God of War, si es que anuncian algo más, de lo que ya más adelantito platicaremos, pero sin lugar a dudas VR tiene que... ya salir, tener unos 10, 15 juegos a lo mucho, ya que está anunciado, más bien todavía no se anuncia, ya lo vimos, ya se mostró, ya vimos lo que es, lo que contiene, pero sí es importante que hagan un lanzamiento en específico, costo y... ¿y cómo se llama? Este, el costo y... fecha de salida, pero bueno, este es Star Wars Aventuras al Límite de la Galaxia. Para los que les encanta Star Wars, pues bueno, ahí está. Después viene otro juego que se llama... no sé cómo pronunciarlo, si Demeo o Dimio, o Dimio, es algo ahí raro. Es un RPG como tipo calabozos y dragones. Probablemente a ti no te guste, pero créeme que hay gente que disfruta mucho este tipo de juegos, que son de culto, que son así como de nicho, de culto, que disfrutan estarse seis, siete horas ahí. Y este, pues bueno, y la verdad, este... se respeta y... es muy interesante. He participado como... como en esos juegos, como visor, y la verdad es que está entretenido, le echan ganas, le echan ganas. Y bueno, llega este juego, Demeo, Demeo, es un RPG. Después viene esto de Sega, viene Sega con... Like a Dragon. Con este juego, Like a Dragon, que está totalmente rehecho, tengo entendido, que está rehecho, y este... pues llega por primera vez a... llega por primera vez a... a estas latitudes, porque... al parecer, pues nunca se había lanzado en otro lado. Este tipo de juegos... hubo... hubo una cierta... Bueno, bien, esto viene a raíz de Ghost of Tsushima. En PlayStation 2, recuerdo que había un cierto... como que vino esa... esa efervescencia, esa... ese boom por la cuestión japonesa, ¿no? Como que... digo, en México es... se les quiere mucho a los japoneses, a la cultura japonesa, aunque aún... cuando vaya un mexicano allá, le pinten caracoles para dejarlo pasar a un antro, ¿no? O que no sepan... o que no sepan que existimos, o que piensen que todavía andemos en burrito, o nos pinten... este... en los animes como... con sombrero y... y el jorongo, pero bueno. En fin. Va a llegar este juego, se ve interesante. No soy tan de este tipo de juegos, pero... por ahí, por ser SEGA, por ahí lo ando este... lo ando probando, se ve... se ve bueno, se ve bonito, se ve interesante, y pues nada, este... eh... se llama... se llama, se llama... Like a Dragon... Ryuishin, o algo así. Y bueno, The Hogwarts, Legacy viene después, llega según esto el 10 de febrero, eh... hay una aventura exclusiva para Playstation, llega para Playstation 4 y Playstation 5, la verdad, tengo mis dudas, digo de entrada, porque es Warner, ¿no? Ahí tengo como que un... un... este... algo pendiente con este juego, un tema ahí pendiente, de entrada, pues ya sabemos que no va a ser canon, va a seguir el lore, un poco de la historia, tengo mis dudas acerca de los encantamientos, este... de los hechizos prohibidos, los maleficios imperdonables, uno de ellos es el Abada Kedabra, que se va a hacer como si fueran... eh... dulces... en la bolsita, o sea, no sé, eso me causa un poco de conflicto, ¿no? porque para los años que se está presentando este juego, no debería de... de producirse eso, pero bueno, va a llegar Hogwarts Legacy, me está llamando mucho la atención, la verdad, no soy gran fan de la serie esta de Harry Potter, pero hay algo que ahí tenemos este... hay algo que sí, sí me gusta un poquito, ¿no? eh... bueno, Hogwarts Legacy para Playstation 4, Playstation 5, y después, eh... de estos desarrolladores Ironwood, madera de metal, este está un poquito, eh... viene... sabemos que... sabemos que entre juegos triple A, entre entregas, debe de haber juegos indies, eso es indiscutible, hay que apoyar, apoyarlos, este... si no día uno, pues, pues hayan un descuentito, esperarnos unos dos, tres meses a que bajen de precio, y probar cosas diferentes, ¿no? probar, eh... algo que... que es nuevo, cosas distintas, se ve medio extraño, me acuerdo que en los comentarios todos decían así de, Silent Hill 2, y este... y cosas así, pero, no, o sea, hay que... se llama... el juego se llama Pacific Drive, llega el 2023 para PlayStation 5, hay que darle una oportunidad a este tipo de juegos, porque son gente que va empezando en este negocio, que estudió, que tiene una... que su profesión es esa, los... son creadores, son desarrolladores, son programadores, son gente que va empezando desde cero, y... y pueden ir escalando, ¿no? sabemos que estudios como... como este que crearon Returnal, empezaron... de muy abajo, se llaman Host Marquee, que han empezado desde abajo, y que han sido... han sido arropados por PlayStation, Fire Sprite es otro, este... entonces, hay que darle una vista, hay que darle una mirada, hay que darle una oportunidad a este tipo de juegos, y... porque si nos vamos a limitar de... ay, es que los gráficos, es que no se ven bien, es que... está bien, o sea, no te... a lo mejor no te llama la atención, pero tampoco hay que ser tan cerrados, ¿no? hay que... hay que darle una oportunidad a este tipo de juegos, que son indies, y... son indies AA, alcanzan esa categoría, pero bueno, a veces medio se mal viajan ahí con los... con... con los conceptos, pero bueno, hay que darles una oportunidad, se llama el juego Pacific Drive, va a salir para 2023 en PlayStation 5, hay que darle un... hay que seguir estando al pendiente, a ver de qué trata, de que vas en primera persona de entrada, y hay que conducir y esquivar, a ver qué más se puede hacer, ir sobreviviendo en el carro, ¿no? Pacific Drive. Viene esta... eh... cuestión que se llama... PlayStation Stars. Eh... PlayStation Stars... al parecer es un tipo como... lo que era My Home, bueno, no digo que sea lo mismo, me refiero a que... eh... en su momento, My Home, que fue en PlayStation 3, yo la verdad, me salté por mucho... esa generación de PlayStation 3, eh... si jugué Uncharted 2, y... God of War 3, algo de Resident Evil 5, y ya no, o sea, le paré totalmente, ¿no? eh... PlayStation Stars, va a ver... va a ser un tipo de membresía, les digo, como una comunidad, donde si compras juegos, si sacas trofeos, si te unes a ciertos grupos, vas a recibir puntos y recompensas, ¿no? íconos, mercancía digital, jajaja, como en Astrobot, eh... como en el juego de Astrobot, que venía en PlayStation 5, eh... no ha habido más información al respecto, solamente se ven los íconos, hay que seguir más al pendiente, vamos a... a estar al pendiente de esta parte que... de PlayStation Stars, a ver qué... qué pasa, ¿no? y después llega... esto de... ¿qué se llama? lo apunté, ahí se va, y ahorita voy a sufrir, esto que se llama, es creada por... Icons, o íconos, ok, es un tipo... está raro, ¿no? porque siempre, casi siempre, la persona y llevaba al lado su... su esferita, su compañero robot, y hoy no, el robot lleva al humano, está bastante gracioso este juego, este, se llama Sin Duality, dualidad de... sin... no, no, es que... pecado, no es pecado, pero... dualidad... sincronizada, lleva una Y, entonces podría ser... ahí este... Dual Sin, o Sin Duality, sale en 2023, desarrollada por Icons, Icons, se ve algo interesante el juego, no se ve así como que digas, este... uy, que... que me llamó mucho la atención, lo que pasa con este tipo de juegos, es que si vas avanzando, y tienes de a tres enemigos, que cuando peleas con uno, y se te... y se te... y se te quedan viendo los otros, si es como que cansado, ¿no? si es como que... sin Duality va a llegar en 2023, estaremos igual al pendiente de este juego, que se ve interesante, hay que... hay que reconocerlo, ¿no? no se ve así... ah, pero... este juego va a ser en línea, entonces... ahí también vamos a... a estar viendo, y ahora sí... ahora sí... aquí es donde yo... perdí la razón, donde me transformé, donde... me volví a enamorar... Project EVE, Proyecto EVA, desarrollado por esta desarrolladora coreana, de Shift Up, la verdad es que yo estoy encantado, estoy enamorado, estoy... soy gran fan de Bayonetta, de Nera Automata ni se diga, fui de los que confiaron en ese juego, y que no decepcionó, a mucha gente no le gustó, a otra gente sí le vino este... sí le vino bien jugar Nera Automata, pero Bayonetta está con Nintendo, y... pues la vida sigue, la vida continúa, y aquí está, este juego que... va a salir... en consolas... Playstation... 5... consola Playstation 5, después va a llegar a PC, evidentemente, pero con respecto a consolas, va a estar única, y exclusivamente en Playstation 5, para... por si tienes... que usar pomada, o... te va a doler, pues bueno, es un juego que va a llegar... a Playstation 5, yo le tengo mucha, mucha fe, le estoy... bastante, bastante... ilusionado con este juego, fue de lo que me... me ganó, cuando se anunció lo de... lo de Playstation 5, al principio, y pues bueno, se llama... Stellar Blade, y va a salir para 2023, ¿cuándo? pues tenemos todo un año, ¿verdad? pero... hoja, o... espada es... comúnmente conocido como sword, ¿no? es sword, sword, espada, pero hoja, o cuchilla, celestial, estelar, perdón, yo celestial, estelar, entonces llega... este... en 2023, yo estoy encantado, la historia ahí, va un poquito, como que parecido a una... por lo que vi, por lo que vimos, por lo que se anunció, a Nier Automata, entonces este... pues hay que... hay que tener... yo lo voy a comprar día uno, o sea, no me interesa, yo va a trueno o relámpague, si sacan una edición, pues bueno, ahí veré qué tan me la puedo costear, pero ese juego es... o sea, es día uno, ¿no? este... Stellar Blade, para Playstation 5, exclusivo en consolas, Playstation 5, y sale en 2023, y pues bueno, Stellar Blade, estoy muy emocionado, por este juego, va a llevar ahí una temática, tipo... ni el automata, va... se van a tomar decisiones, y pues bueno, después llega este juego, que se llama... Ronin, que se está haciendo, para 2024, es exclusivo, está desarrollado, por Team Ninja, y va a llegar, de manera exclusiva, para Playstation 5, esto es lo que mencionaba, un poquito hace rato, en Playstation 2, hubo como que un boom, con los juegos de... de Samurais, de Ninjas, de Japón, ¿no? Entonces, con Ghost of Tsushima, como que sí, ahí arranca bien el asunto, pero, no sé qué tanto, lo veo, y... no sé, o sea, tú dirás, o sea, dices que hay que disfrutar los indies, pero no estos juegos, es que, como que saturan, como que... híjole, habrá quien les guste, a mí en lo personal, no sé, o sea, me llamó un poco más la atención el de Sega, que este que se está desarrollando, sale para 2024, se supone, ojalá, digo, faltan dos años, estamos hablando de dos años y medio, casi, y pues bueno, running, de manera exclusiva, para Playstation 5, ya, ya es, eso ya es, ya es, ya generación, casi a la mitad de la generación, se dice que va a llegar para 2024, entonces, pues hay que seguirlo viendo, y cualquier avance que salga, pues lo estaremos platicando, si tenemos, la oportunidad de hacerlo para ese entonces, y pues bueno, viene, viene lo que, muchos estaban esperando, lo que la mayoría esperaba, en lo particular, el, yo soy, gran entusiasta de God of War, del primer juego, del que salió en Playstation 2, después ya no me gustó el rumbo que tomó, ¿no? con los juegos de, Playstation, portable, con, el 2, como que, sin embargo, tengo los platinos, pero, llegando a God of War 3, no me gustó el final, dinero, o sea, esto fue por dinero, lo explotaron por dinero, y pues bueno, llega, bueno, el control este de God of War, se ve muy simple, le hubieran hecho algunos relieves, algún diseño así, algo que valiera la pena, porque pues hay una pegatina, en el botón inútil, que sirve para sacar un mapa, o, o las opciones, ¿no? Pero entonces ya llega, este juego, esta nueva visión, de Cory Balrog, que trae God of War, para Playstation 4, y la verdad es que, a muchos le gustó, a mí, en lo personal, como que no lo vi, no lo vi, o sea, ya lo estoy jugando, y cae más rápido, un cojo que un hablador, me tardé, tres, cuatro años en jugarlo, pero lo estoy, lo estoy jugando, lo estoy llevando, se me borró mi save, cuando cambié el Playstation 5, y lo estoy empezando nuevamente, entonces, bueno, se anuncia ya God of War, se ve, se ve increíble, si esto es un DLC, pues, que todos los juegos, sean DLCs, porque, caray, o sea, esto ya, esto, bueno, me gustaría pensar, que hubiera pasado, si se desarrollara, si se hubiese, si se hubiese desarrollado, plenamente, en Playstation 5, pero bueno, esto da paso, a que ya sea el cierre, a que se, y ojalá, que después se trabaje, nuevos motores gráficos, que se trabaje, en cosas dedicadas ya, plenamente, a Playstation 5, y si con Playstation 2, al final de su generación, se hizo, con el 1, al final de su generación, se hicieron, se nota ya, la fluidez en los juegos, digo, con sus respectivas limitaciones, en Playstation 2, al final, de la mitad, para el final, se empezó a ver ya, también juegos, muy dignos, en Playstation 3, también, se logró optimizar, ese monstruo, con Playstation 4, ni lo digamos, o sea, con lo poco que tenía, se hicieron pedazos, se hicieron joyas, que se mostraron, como The Last of Us, parte 2, entonces, pues bueno, viene ya el Ragnarok, el 9 de noviembre, si tenías algo que hacer, el 11, pues bueno, lo puedes ver desde YouTube, y no tienes, si no tienes Playstation, claro, lo puedes ver desde YouTube, entonces, pues me gustó, bastante, no me siento muy hypeado, como los demás, que son seguidores de God of War, pero me llamó la atención, me gustó, y la verdad es que, le tengo, le tengo ganas también, lo voy a comprar, porque, con Elden Ring, yo estoy enchufado, estoy, estoy atado a Elden Ring, y, quien más que le puede plantar, una pelea, que God of War, va a ser una, masacre, por el juego del año, me gustaría pensar que, los dos se lo pueden llevar, que los dos, se lo merecen, pero, yo con Elden Ring, estoy, enganchadísimo, está genial, pero God of War, Ragnarok, va a llegar, y hay que probarlo, para ver, de qué está hecho, y pues nada, hay que este, hay que, como se dice, hay que, hay que ver, de qué está hecho, y pues bueno, nada, esto fue el State of Play, de, el mes de Septiembre, me imagino, y creo, y estoy seguro, que todavía queda otro, quizá uno, para presentar, Playstation VR, ya en forma, otro, para presentar, God of War, o vendrán en el mismo, ya más en forma, digo, ya lo están presentando aquí, pero tal vez, algo más dedicado, o igual, y ya, más VR, y ya, un showcase, lo veo, para el otro año, no veo un showcase, este año, pero bueno, perdón, todo puede pasar, así que bueno, nada, yo soy su amigo, y buen vecino, el 2 Megas, cuídense mucho, nos estamos viendo, en el próximo video, saludos, chao, bye.